Y todo el asunto de las canciones estas, son canciones que yo espero que hagan que la gente se sienta menos sola. Que lo que están haciéndole mal a alguien sepan que esa gente no está sola. Y lo que se están sintiendo mal por otra razón, que sepan que también en otro lado nos sentimos mal y que no están solos. Tras el éxito de Siembra, Rubén Blades y Willy Colón se consolidaron como un dúo sin precedente en la industria salsera. Millones de copias vendidas en distintas partes del mundo daban prueba de ello y Caracas era la plaza más importante. Muchas gracias. A continuación vamos a brindarle otro tema que se incluyó en el álbum Siembra y aprovechamos también la oportunidad para agradecer todas las atenciones que nos ha dispensado el público aquí en Venezuela. También el apoyo tremendo que le han brindado a este trabajo y esto lo digo no solamente a nombre propio sino también a nombre de Willy Colón y de todos los muchachos de la orquesta. A toda Venezuela muchas gracias. Parte del éxito de este álbum fue sin duda la crónica social que el cantante panameño plasmó en sus composiciones. Plástico con su grito Nicaragua sin Somoza O en Siembra con la frase de arranque Usa la conciencia latino No dejes que se te duerma Son solo dos ejemplos En aquella época se hablaba o catalogaban estas canciones como de protesta a lo que Rubén siempre estuvo en desacuerdo. Muchos dicen que tus canciones o las letras de tus canciones son de protesta ¿Estás de acuerdo con eso? No, no, en lo absoluto Es más, a mí me parece ser un término absurdo El término ese de protesta me parece una cuestión más bien malcriada O sea, yo lo que estoy haciendo son canciones que tienen una referencia urbana que a veces toca dentro de lo urbano una situación política, por ejemplo O que a veces se manifiesta en un desahogo o a veces se manifiesta en una crítica, cómo no Pero esta innovación posicionó a Colón y a Blades en un sitial distinto al de muchos otros salseros Lo que practicaron desde su primer álbum juntos Metiendo mano estaba funcionando Incluso llegaron a tocar en el famoso Estudio 54 local al que asistían solo las esferas de poder en Nueva York Ese era el sitio donde iba Todo el mundo, usted iba de noche y ya sabían filas y filas y filas de gente tratando de entrar al Estudio 54 Ahí estaba todo el glamour y todo lo que representaba el glamour Y a nosotros nos llaman un día a Willy y a mí para ir a tocar allá Y mi primera reacción fue decir no Yo no quiero ir ahí Precisamente porque ese es como el enfoque de lo material que estoy denunciando El templo de lo material Ahí estaba Warhol, Elisaminel y todo el mundo Todo el mundo ahí Y Willy me dice, hey Rubén Piénsalo de esta u otra forma Es la primera vez que van a pagarle a un grupo latino Esta plata que nos están ofreciendo a nosotros Y es la primera vez que un grupo latino toca ahí Vamos entonces Pero le dije a Willy Colón Había un señor que iba a ser el MC Le dije que ese tipo No venga a decir pues cosas Que por fin esto es como un reconocimiento a los latinos Porque este sitio en realidad es lo que es Un sitio que es un club para gente Que quiere venir a aparentar cosas Y es lo que es Y venimos aquí a tocar por la plata Para estar claro Pero el talento de Blades Para convertir sus crónicas urbanas en canciones No surgieron desde que se juntó con el malo del Bronx Juan González ya existía Lo mismo que el casanguero Lo que hizo Willy Fue que acentuó las composiciones de Rubén Con música hecha a su medida Así nacieron éxitos como Pablo Pueblo Pablo Pueblo lo escribí cuando estaba en la universidad En primer año En 67, 68 por ahí Yo tengo una anécdota Sobre eso con Piero Es más Piero es más importante De lo que mucha gente le da crédito Yo creo Fue el primero que yo escuché Que tomó el género balada Y lo transformó en un género urbano De argumento social Piero pega y llega a Panamá Todo el mundo sabe Mi viejo y tal y cual Piero Entonces yo me voy Yo averiguo que está en el Hotel Panamá Y me llevo mi guitarra Y me voy para el Hotel Panamá Y consigo que me atienda Y yo voy y le canto Pablo Pueblo a Piero Completa En la guitarra Y reza un hombre en silencio De su trabajo cansado Que ahora lo hice en tango Y cuando termino Piero Se me queda mirando Y le digo yo ¿Usted no cree que Tú no crees que me puedes grabar la canción? Digo No, yo no la voy a grabar Me dijo Me dijo No, yo no la voy a grabar Y yo me quedé así Porque yo estaba completamente seguro Que me iba a decir que sí Que la podía usar No, que la podía usar Y le digo ¿Y por qué no la va a grabar? Dice Porque eso lo tienes que grabar tú Para que en vez de ser uno Seamos dos Lo que estamos haciendo Regresa un hombre en silencio De su trabajo cansado Su paso no lleva prisa Su sombra nunca le alcanza Para 1980 Colón y Blades Se encontraban en una zona Privilegiada Dentro del sello Fania Records Johnny Pacheco Y Jerry Masucci Dieron carta libre A estos dos personajes Para trabajar En lo que quisieran Y así se concibió Maestra Vida Una de las joyas musicales De mayor importancia En la salsa Es bajo este contexto Que Willy y Rubén Trabajaron en su nuevo álbum Ya con un gran público De respaldo Y haciendo la diferencia En la industria salsera Mantuvieron la fórmula Sí, claro Habían opiniones Divididas En cuanto a sus letras Pero la polémica También entraba Al juego Y Finalmente Todo sumaba Entonces Llegó Canciones Del Solar De los Aburridos Fueron Siete temas Grabados En Soundwork Studios Y la Tierra Sound Studios De Nueva York Entre Junio y Julio De 1981 Las canciones Que formaron Parte del disco Fueron Tiburón Madán Calalú El Telefonito Y Deja Ligia Elena De Que Y Te Están Buscando Cinco de estas De Puño y Letra De Blades Con el álbum En la calle La dupla se mantuvo En la preferencia De los latinos No solo en Nueva York Sino En distintas partes Del continente La complicada coyuntura Que se vivía En los países De América Latina Encontraba un espejo En el mensaje salsero De Willy y Rubén Y ello A muchos No les gustaba A mi me molestaba Era la sensación De impunidad Otra cosa Que me daba la música Es que me permitía Hacerlo sin tenerme Que me unía A ningún grupo Porque hay grupos Que por ejemplo Ponen el grito En el cielo Frente a ciertas cosas Y a otras no Y entonces Cuando tu no te metes Cuando tu no la apoyas Y la aplaudes Esa idiota Entonces tu eres Un comunista Un enemigo Un subversivo Un tipo hipócrita Entre todos estos temas Hubo uno Que tocó la fibra De quienes manejaban La industria En Nueva York Se trató De Tiburón Una composición Del mismo Blades Que aludió Directamente A la intervención De Estados Unidos En El Salvador En el caso De El Salvador Que vivía Una guerra interna El asunto Fue muy serio Por eso Rubén encontró En la música Que hacía con Willy Un espacio Para atacar Estas acciones Políticas Que contravenían Al discurso De una Latinoamérica libre De Tiburón Que buscate en la orilla De Tiburón Lo tuyo Es para afuera Que buscate en la orilla De Tiburón Respeta mi bandera Sin embargo Recién años después En 2011 Blades confesó Que aquella grabación Le trajo problemas Principalmente Al salir De la coraza De Fania Records En una entrevista Para el programa argentino Músicos de Latinoamérica El cantante Panameño Aseguró Que por Tiburón Estuvo 15 años En una lista negra De las emisoras Radiales Cuando yo escuché Tiburón por primera vez Que es una canción Universal Ya Ya conociéndote Ya sabiendo De qué se trataba Y quién eras Pensé Qué difícil debe ser Escribir esto Utilizando esta metáfora Tan fuerte En aquel momento No sé si no era La guerra de El Salvador ¿Verdad? Era la guerra civil También la guerra En El Salvador Estábamos todos Muy Conmocionados Con eso Y pensaba yo Qué difícil Debe ser Estar escribiendo Usando esta metáfora Brutal casi Y maravillosa A la vez Pero vivir Al lado del tiburón Adentro O adentro del tiburón Hay gente Que lo pone En un lugar de Sí, lo dice Pero está cómodo Sentado Desde Estados Unidos Lo dice Y muchas veces Estados Unidos Ha sido El que avasalló Las políticas De Latinoamérica ¿Cómo contestás a eso? Bueno, eso es interesante Porque hay una anécdota Sobre ese punto Que tiene que ver Con José Martí Cuando Martí Sale De Cuba Y viene a Estados Unidos Y comienza a hablar De Cuba Un tipo le gritó En una reunión pública Le gritaron Porque eso En vez de decirlo aquí ¿Por qué no lo dice ella? Dice Martí Por decirlo a ella Que estoy aquí Yo nunca he tenido Un problema Ni con el pueblo De Estados Unidos Ni he tenido Un problema Con el rock and roll Como dije Ni he tenido Un problema Con Marilín Morón Ni tuve problema Con los días Aquí en Nueva York Mi problema Ha sido la política Aplicada Del gobierno De Estados Unidos Viviendo aquí A mí nunca Nadie me dijo Usted no puede vivir aquí A menos que esté Completamente de acuerdo Con todo lo que hacemos Nosotros Porque si me hacen Esa Si me plantean Eso como una condición Yo nunca hubiera estado aquí Segundo Es más difícil Hacerlo de adentro Que de afuera ¿No? Cantar esto en Cuba Si cantas tiburón en Cuba Te dan una casa Yo canto tiburón aquí Y me ponen una lista negra 15 años ¿Cómo fue eso? Bueno Me sacaron de la radio A mí me sacaron de la radio Aquí en Estados Unidos ¿Por tiburón? Sí señor Específicamente Ese detalle no lo conoce nadie Rubén Pero no lo conoce Porque no le da la gana Porque no le diste publicidad A vos tampoco No, pero que para qué Digo Si en Andes y preguntas Cualquiera persona Ahí te van a decir Que a mí me tenían marcado Aquí como comunista Y subversivo Por 15 años Digo yo La hipocresía Para mi concepto Es no decir lo que piensas Por temor a que te ocurra algo Entonces si estoy aquí O por conveniencia Claro Pero entonces si fuera aquí La hipocresía mía Sería correcta Que me lo dijeran Si me quedo callado Pero si abro la boca Lo que hago es buscarme el problema Pese a esto Vlades no dio vuelta atrás Y lo dejó claro Posteriormente Cuando firmó con el sello Electra Y grabó temas como Buscando América Desapariciones Patria O el padre Antonio Y el monaguillo Andrés Este último tema También relacionado a la guerra civil En El Salvador Pero esa Es otra historia Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón Serpiente marinera Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón El canto de sirena Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón Ay tu nunca te llena Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón Lo tuyo es mar afuera Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón Respeta mi bandera Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.